que onda muchachos estamos estoy aquí este me vine a la playa un ratito con dos amigos uno que no quiere salir y otro que está aquí al lado de mí dejen se los presentó se llama no parece de rancho pero este aquí está cuidando mi perro toby toby voltea no quiere salir ese perro que era todo animal este aquí hay aquí estamos cerquita de de un lugar que se llama aquí como se llama no la cruz de guanacaste y ahí es una marina de puros veleros a ver de nuevo para acá está aquí al fondo de mí este pero saludos a ver cuando chingados vienen a la playa eric de que te ríes dice también el perro que si también el perro es de rancho y salud a eric digo tú este no es di algo que te quiten los lentes dicen no mejor ponte los tres no te va a dejar que me chingaste gracias por los comentarios que no está tan loco pero a ver que hay que es que no alcanza a ver mi madre dice a una amiga que sí que sí que es ver cuando no es que el contenido es a la playa es que eric un amigo me veía para como se llama el para que el lado no no estoy crudo no tomo ni fumo ni picho ni cacho ni dejo batea este el viva allá para así es el perro que me dio el beso ver en este hace más punta pero pero la gente en donde mi amigo para que lado para tomatlan cerca de la excepción de la que excepción de san mateo si es para que lado la pise martín si conozco si conozco y que andaba haciendo allá yo vivía allá para allá entonces mi amigo si es de rancho mira hay que hay que encandilarlos a los del video que vean el son es un sal, es un pereza entonces para que sirves amigo dice manes saludos manes saludos manes de ortega a todos los manes de la trevi saludos darío ah bueno el chiste que yo yo quiero ir a otra playa este que está como a diez minutos pero es una playa como yo virgen o sea aunque te rías es una playa virgen que está está muy bonita la playa el agua está transparente la arena no está tan negra como aquí pero pues aquí quisimos llegar en donde había más gente y este noé háblale a y este no es que si está el sol medio fuertecito dice puri puri playa como yo obviamente somos virgen de suri dice armando que andabas haciendo en la sección cuarenta y seis no yo no mi amigo ven noé veres saludos acá no está haciendo tanto calor nomás que el sol está fuertecito qué cuál es la sección cuarenta y seis sección cuarenta y siete ah cuarenta y siete ah es que es que el que fuera él no yo es que es un amigo que vio para allá es un club vacacional martín andó en la playa acá para como se llama aquí la cruz ah para la cruz de de guanacastle vean al perro no es que pinche perro ahorita estaban jugando fútbol y se les dejó ir a a todos los muchachos que se estaban jugando que de hecho están aquí al lado de nosotros pero este ah la playa es oye que si la playa es para maestros a ver espérame vean a a a salta lo mejor al perro me quisiera meter al agua pero pero cuando yo vengo a la playa no me gusta meterme al agua que esa playa es para maestros es cierto es un es un club pero también va un gente y qué andamos haciendo allá el trabaja mi tío es maestro es de administración ah sí porque dice eric que quién es eric pues es de chamela eric es un amigo no es cierto que dice que que se los traiga todos ah es ni que fuéramos postres para que nos comieran yo estoy buenote métanse al mar dice vere que te metas al mar es de chamela dice es playa privada wow si hay muchos privados darío dice que hace mucho frío allá en puebla de hecho yo he querido conocer puebla pero nunca he podido ir a ver te te voy a etiquetar no ve que no ve Gutiérrez no ve ahí está arriba ahí está arriba este entra a tu facebook para que hacerte la invitación del video a este pues yo sé según iba a hacer el video en la ya que se mete al atardecer darío saludos que me meta eric a dónde me meto al agua no es que yo no estoy entrevistando aquí mi amigo está loco tiene 16 años y ya anda de enamorado este darío allá en pueblo hay mucho camote ah de gracia este eric pues vamos a pueblo bueno dicen que está muy bonito pero el mole el camote a ver ahí viene mi amiguito Noe saluda Noe hola que te vean el cuerpazo mi amigo es este hace ejercicio es Mister Mister Junior Junior 2016 voltea aquí a un ladito bueno atrás hay una pequeña isla muy muy padre se las voy a poner a ver está aquí atrás de mí aquí es una pequeña isla a ver gracias